Música Pasé cuatro años recibiendo los cursos que sirvieron bastante para mi verdad Me siento muy feliz y contento y pues ya estoy a tres, cuatro meses de irme libre Pues yo sé que ya es poco lo que me falta y pues quisiera ir a poner en práctica sería el de panadería También aprendí a hacer unos pasteles Yo antes no pensaba en hacer nada productivo sino que solo me gustaba andar en la calle haciendo cosas que no eran verdad Ahora mis pensamientos ya son otros, he pensado muchas cosas a lo grande Estar con mi familia, tener una como que empresa de lo que el día de hoy he estado aprendiendo bastante Son mis pensamientos del día de hoy salir a trabajar y pues seguir el camino correcto y un futuro El día que yo salga voy a seguir estudiando porque quiero sacar mi carrera también de ciencia jurídica Agradecerle verdad a todos los que estuvieron ahí acá uno con nosotros Yo sé que nos anduvieron ahí empujando y diciéndonos las cosas porque tal vez entre ellas no queremos verdad Pero las personas saben que nos quieren ver el bien y pues se les agradece bastante de todo corazón verdad Porque son las únicas personas que confían en nosotros, en que saben de que nosotros vamos a cambiar Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia